Las revelaciones en la audiencia de la tregua entre pandillas ha dejado a muchos sorprendidos. La Fiscalía acusa a 22 personas de haber permitido el ingreso de ilícitos y otros delitos en los penales. Los abogados defensores apuntan sus dedos al expresidente Mauricio Funes y al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, de ser los artífices principales, pero el gobierno sale en defensa de los señalados. En este caso, nuestro funcionario es el ministro de la Defensa, goza del respaldo y del apoyo de nuestro gobierno. De acuerdo a las pruebas fiscales, durante la tregua, las pandillas recibieron entrenamiento por un exmilitar, lo que les permitió el despliegue en los territorios, pero el Ejecutivo pone en tela de juicio las afirmaciones. En muchos casos de investigación hay cosas que se dicen, pero no hay pruebas. Entonces, dar una opinión, yo creo que sí es importante que le demos el beneficio a la institución y dejemos que actúen y dejemos que investiguen. La tregua ocurrió entre los años 2012 y 2013, durante el primer gobierno del FMLN. Ahora sus funcionarios prefieren desmarcarse de cualquier tipo de negociación. Este gobierno es muy respetuoso de la independencia de poderes y en todo lo que ha correspondido cumplir, pues lo hemos hecho y por lo tanto eso ya queda en manos de sede judicial establecer qué ocurrió en ese periodo. ¿Qué más con las medidas extraordinarias que hemos aplicado ya en más de un año? Una muestra que estamos claros con nosotros que jamás vamos a negociar con delincuentes. El Ministerio Público ha solicitado que todos los procesados pasen a la fase de vista pública, pero los defensores dicen que desestimarán una a una las pruebas de la Fiscalía. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Raúl Hernández.